Buenas tardes, en nombre de la Academia Peruana de la Lengua reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a dar inicio a la última sesión del curso Salud, Enfermedades y Epidemias en la Historia a cargo de la doctora Cristina Flores. Les recordamos que en el chat de esta publicación van a encontrar allí el link para registrar su asistencia. Dicho esto, les cedo ahora la palabra a la doctora Cristina Flores para dar inicio a la sesión. Gracias Alex. Muy buenas tardes. Parece mentira, ha pasado rapidísimo el tiempo. Pensaba que cuatro sesiones era así como muy muy extenso y el resultado. Verdaderamente corto el tiempo para todo lo que queríamos no solamente transmitir, sino también ustedes querían saber. Les recuerdo que tienen un correo para cualquier consulta de los temas que hemos estado tratando, recomendaciones bibliográficas o materiales que puedan interesar. Entonces, hoy día iniciamos nuestra sesión retomando lo que estábamos señalando en la clase anterior, que se refería al periodo, digamos, del hermoso siglo XVIII que de alguna manera había mostrado la recuperación de Europa en muchos aspectos, tanto en lo demográfico como en lo que podía ser lo económico, se había estabiliciado el despegue de la revolución industrial y también de alguna manera diríamos esa expansión colonial ya se había consolidado en diferentes continentes y mostraba la presencia de Europa con sus aspectos, como habíamos visto anteriormente, positivos y negativos de este imperialismo. Muy bien, entonces nos habíamos referido justamente a una epidemia que coincidía con el elemento político interesante de la época, las proyecciones de la revolución francesa y en eso teníamos una imagen ahora diferente a la que habíamos visto anteriormente, la última clase habíamos visto como los ejércitos napoleónicos se habían visto afectados por la situación, digamos, insólita en su invasión a Rusia, no habían podido combatir, fue básicamente, como se dice, condiciones climáticas, hambrunas y al final la presencia de tifus que ellos de alguna manera lo proyectan también continúa en su país de origen o la mayor parte de estos soldados. Y acá tenemos una interesante imagen que nos ofrece, digamos, el estado lamentable en que están estas tropas en la ciudad de París y naturalmente lo que esto va a ser un antecedente o una preparación para la terrible ocupación que van a sufrir los franceses que habían durante mucho tiempo sido los vencedores militares en la Europa de fines del 18 y comienzos del 19. El gran problema en estas epidemias es como hemos señalado en muchos casos una condición en cierta manera estructural en las sociedades y que todavía se siente hoy día que era por una parte la falta de medidas de higiene de todo lo que podían ser condiciones sanitarias favorables, pero sobre todo lo que por mucho que se considerara se había avanzado no se había logrado en cuanto a medicinas, formación médica y especialmente la existencia de lugares adecuados para la cura de estos enfermos. Entonces, tenemos esas condiciones a través de los siglos que habíamos señalado, pero también se agrava en este caso con situaciones de momento una sociedad, digamos, empobrecida, una sociedad que tiene que hacer frente a lo que es la derrota y los problemas en todo lo que significa lo económico, la escasez, la inflación, etc. Entonces, tengamos en cuenta que esta situación será posteriormente, digamos, mejorada, pero Europa va a seguir viviendo lo que podríamos señalar, problemas procedentes de otras sociedades y de otras epidemias. La siguiente que tenemos es básicamente una situación que no es realmente un problema de epidemia o pandemia, sino es una condición que se ha ido presentando en épocas anteriores, pero no de la manera tan grave como se va a ver con el despegue de la revolución industrial. A mí siempre me gusta cuando converso con mis alumnos cuando tratamos de estos temas, de los cambios, digamos, tecnológicos y económicos que han venido con la industrialización. recordar que es cierto que nosotros hoy día a veces no nos reparamos, no nos damos cuenta de la sociedad tan diferente que es la actual, de aquella que existía en la época preindustrial. Y sobre todo, no nos damos cuenta de lo que ha sido, de alguna manera, la gravedad de estas condiciones en los primeros tiempos de la revolución industrial. que la industrialización, en gran parte, se ha construido, diríamos, en base a explotación y miseria de grupos muy numerosos. La condición, básicamente, más grave la van a sufrir los niños. Acá hay algunos de los grabados que se han difundido mucho. Hay otras imágenes de niños, prácticamente, en algún caso, casi adolescentes, que se muestran verdaderamente en una condición terrible por el hambre, los maltratos, el trabajo excesivo. Por lo general, no se dice, muchos de los niños comenzaban a los 4 o 5 años a trabajar acompañando a sus padres. Y a los 12 años podríamos decir que estaban prácticamente envejecidos. Esos niños no tenían un horario de trabajo, pero tampoco lo tenían las mujeres. Esas mujeres que, en muchos casos, estaban embarazadas y solamente se detenían para dar a luz y prácticamente seguir trabajando. O a todo esto, también, el caso de trabajadores que, para su mayor rendimiento, se los ataba a esas máquinas para que, de esa manera, no dejaran de producir. Todo esto, naturalmente, va a afectar a la salud y, agravado, como decíamos, por la falta de higiene, los bajos salarios, la falta realmente de una política estatal de protección a estos trabajadores que recién, a mediados del siglo XIX, comienza a dar sus primeros pasos. Entonces, tenemos allí un elemento que ha sido muy importante y que, de alguna manera, hay que tenerlo en cuenta para considerar cómo se ha visto afectada la salud, no sólo en estos países europeos de la primera revolución industrial, sino también en aquellos que luego se transmitan a América Latina. Y, hacia 1820 en adelante, una nueva epidemia afecta a Europa. Es la peste del cólera. Una enfermedad proveniente de la India son, básicamente, los soldados de este imperio británico, que, al regreso a su país de origen, contagian a la población, no solamente se va a difundir en Inglaterra, sino va a llegar a otros lugares. Tenemos imágenes, sobre todo, de grabados, de lo que significaba esta enfermedad en el continente. Tenemos la siguiente, me parece que es, si no me equivoco, un grabado. Ese grabado, lo que nos está señalando es que el cólera, esta epidemia, básicamente está reinando, se está imponiendo en el mundo europeo. Y, naturalmente, tengamos en cuenta lo que, de alguna forma, puede tener, o puede, perdón, considerarse importante para lo que es, digamos, el medio ambiente para esta epidemia. No olvidemos, como hay que recordar, que en muchos casos la ropa, en la época preindustrial, a inicio de época industrial, en invierno o en época de temperatura más baja, prima el uso de la lana y las pieles. Y estos materiales son, básicamente, un caldo de cultivo para muchos de los microbios que estaban ya, que estaban presentes y ayudan mucho a aumentar, no solamente los contagios, sino el riesgo de la enfermedad. Entonces, hay que tener en cuenta que también el cambio, lo que va a ser el tipo de tejidos, más el avance en textiles de algodón, más adelante, lo que vamos a ver ya en el siglo XX, los sintéticos también serán un elemento que ayude a cambiar la situación. Pero, sobre todo, también tengamos en cuenta lo que, de alguna manera, se van imponiendo cada vez más medidas de limpieza en cuanto al lavado de la ropa, en cuanto a su conservación. Como se dice, en muchos casos, los cambios de la industrialización han ido, mejorando, es verdad, mejorando mucho las condiciones de las clases más favorecidas, pero también, de alguna manera, las clases menos prudientes van a ir poco a poco accediendo a los cambios que se ven en esas sociedades. Y lo que es importante también en el siglo XIX, y atención, esto se va a dar en nuestro país, es lo correspondiente a la siguiente epidemia. Y esta es una imagen tomada, en realidad, no de nuestros medios, sino de un país a donde, al parecer, se difundió mucho este contagio, probablemente por las conexiones, o las conexiones, digamos, mejores que tenía el lado del Atlántico con los países que eran los propagadores de la fiebre amarilla, que en nuestro país, que hubo, había una cierta tardanza en ese contagio. Lo que es interesante, digamos, de esta fiebre amarilla, se ha trabajado mucho en nuestro medio, hay un libro muy interesante, lo tienen en su bibliografía del doctor Eduardo Zárate, hablando, justamente, o explicando lo correspondiente a esta epidemia, que de alguna manera asustó mucho. María, te llamo después. De alguna manera, digamos, tuvo mucho impacto, y sobre todo, estuvo muy relacionada también con ciertos temores respecto a los grupos que podían transmitir a los lugares donde esta epidemia se hacía presente, incluso en los textos de época que les he considerado para compartir, hay, de alguna manera, versos donde se trata del peligro de la fiebre amarilla. Y atención, tengamos en cuenta que siempre es interesante consultar o ver textos de época, tanto de los médicos que comentan sus experiencias, pero sobre todo hay una gran riqueza de información para los interesados en lo que son los periódicos de la época que, de alguna manera, nos dan una información, diríamos, menos especializada, que nos ponen en contacto con el ambiente, las reacciones que tiene la población ante este problema. Nos vamos a dar cuenta, cuando tratemos ya de la situación actual, de lo que significa, en este momento, en una sociedad que no está muy alfabetizada, el caso de la nuestra, y que una forma importante podían ser los rumores, las historias que se contaban, de aquello que se podía leer mínimamente en los textos de la época, menos aún, que se iban a leer en revistas especializadas. Entonces, es importante, por lo tanto, si a uno le interesa este tema, ir a aquellos textos que preocuparon, o perdón, esos textos que mostraron la preocupación de los médicos, los consejos, las opiniones que tenían respecto a esta epidemia. Entonces, queremos, de alguna manera, entrar a lo que va a ser este largo siglo XX. Ya de comienzos del siglo XX, notamos que hay una serie de transformaciones y, de alguna forma, quiero presentarlas previamente para poder definir por qué es interesante, en el caso de nuestro seminario, hablar de la Gran Guerra. El siglo XX, prácticamente, para los historiadores, está muy relacionado con una publicación que, hacia 1905, se hizo presente en Europa. Su autor era un filósofo, curiosamente es un filósofo que lo trabajamos mucho, los historiadores, creo que los filósofos no se han preocupado mucho por él, y él se llamaba Henri Berre. Henri Berre es un personaje interesante, tiene, diríamos, una visión muy novedosa en cuanto a lo que podrían ser los alcances de las ciencias humanas dentro del saber de la época. Él, sobre todo, se interesa mucho por aspectos que puedan relacionarse con el análisis, la síntesis de temas importantes de estudio, de relacionar diferentes áreas del conocimiento. Y esta preocupación se difunde, en primer lugar, en su revista de síntesis histórica, pero, sobre todo, en una colección que, en gran parte, ha tenido mucho éxito, y especialmente se ha difundido a través de la traducción de una editorial mexicana y española, que se llama en la colección La Evolución de la Humanidad. Y en esa colección La Evolución de la Humanidad, que se calculaba que iba a tener más de 150, 160 volúmenes, hay temas muy, muy importantes que lo han tratado especialistas como Mar Blosch, por ejemplo, Lucian Febra, etcétera, quienes realmente van a ser pilares de los avances historiográficos en las décadas siguientes. Entonces, ya tenemos que en esta primera década del siglo XX, hay todo un cambio en lo cultural. Pero ese cambio en lo cultural iba acompañado, como hemos señalado, de los cambios de la industrialización, de los cambios demográficos, y algo muy interesante que se va sintiendo por primera vez después de siglos. Desde el siglo XI, sobre todo, el mundo europeo, y especialmente Europa Occidental, había sido la que se había expandido y la que había ido controlando a otros continentes, y sobre todo a partir del descubrimiento o la llegada a América, esto va a ser mucho más globalizado. Pero en el siglo XX se van cambiando las condiciones y poco a poco otros países, sea de América, sea de Asia, van a ir adquiriendo mayor peso entre las potencias mundiales, y van a afectar enormemente sus propuestas, incluso políticas, el destino de las naciones. Entonces, tengamos en cuenta que hay un aspecto político muy importante, y especialmente también tener en cuenta el peso que va a tener Estados Unidos, a partir justamente de esta gran guerra, en una serie de situaciones, tener también presente todo lo que puede significar, de alguna manera, el ascenso del proletariado, ya sus reclamaciones, y lo que hoy día ya prácticamente está muy consolidado, el papel del feminismo, no solamente en las situaciones sociales y políticas, sino también cultural. Y cambios que van a ser muy interesantes en lo religioso, que de alguna manera ya no solamente presentan problemas de determinadas religiones monoteístas, sino el tema del monoteísmo, del ecumenismo, y de alguna manera también va a ser el siglo en el cual sintamos mucho los temas que se relacionen con aspectos, digamos, relacionados con el antisemitismo, o problemas relacionados con lo que podría ser el mundo árabe, etc. Entonces, hay allí una serie de temas que queremos tratar, pero la gran guerra justamente es el resultado de toda una conflictividad presente en lo que había sido Europa Central y Europa Oriental, a lo que se unen las situaciones, a veces poco claras en cuanto a sus inclinaciones o alianzas en el mundo de Europa Occidental. Muy bien, la gran guerra fue toda una sorpresa en muchos casos, se pensó inicialmente y hasta hay toda una serie de testimonios de los soldados que iban a combatir y poco menos lo veían como, podría ser como un periodo corto, breve, que muy pronto regresarían a sus hogares, calculaban algunos un mes, dos meses de conflicto y esto terminó durando casi cuatro años. Y en esos conflictos estuvieron presentes las dos alianzas más importantes existentes y que de alguna manera cambiaron mucho una parte por la intervención desde 1915 de Estados Unidos en la guerra que fue verdaderamente lo que favoreció mucho a un grupo de sus aliados, pero sobre todo por un cambio que va a ser trascendental en las décadas siguientes, lo que va a ser la revolución en Rusia y especialmente la toma del poder, digamos, por Lenin y sus seguidores. Y lo que se ha mostrado muchísimo en contra de las, entre las imágenes de esta guerra, es aquello concerniente a las condiciones en que vivieron estos combatientes, realmente deplorables, terribles. Hay que leer de alguna manera los testimonios. Yo no he incluido algunos de estos temas, cartas, poesías, inclusive en algunos casos, novelas que se han escrito, porque preferí más bien dedicarme a lo que fue realmente gravísimo, mucho más impactante, pero que curiosamente en los libros de historia ocupa un lugar, ocupa un lugar mucho menor. Y nos referimos al caso de la gripe española. Esta gripe española, que curiosamente como se dice el nombre de española, no tiene nada que ver con su origen, es un término que se le dio a esta pandemia tan importante que duró un buen tiempo y del que básicamente se señala sobre todo la cantidad enorme de afectados y sobre todo insistiendo que este número de contagiados, fallecidos, superó de lejos a aquellos que habían muerto en combate. Hay muchos elementos a considerar cuáles fueron las condiciones en las que se desarrolló, por qué verdaderamente fue tan grave su impacto, con qué condiciones sanitarias, higiénicas, demográficas, etcétera, tuvo que ver este problema. Y sobre todo, acá tenemos un gráfico, yo no pude conseguirlo en castellano, entonces tenemos aquí toda la cantidad, digamos, de muertos que se han dado y lo que es interesante señalar es justamente esa presencia de lo que son esas oleadas o periodos de aumento, descenso, recuperación o rebrotes que se van a ir dando. Entonces, es importante porque acá es solamente el periodo del fin de la guerra, diríamos, hasta 1919. Tenemos lo que podríamos decir un año, pero las secuelas se sintieron en los años siguientes. Pero naturalmente, lo que podríamos decir, el impacto o el resultado de la gran guerra, lo que había sido la victoria de los países occidentales, dejó de lado otro tipo de preocupaciones y sobre todo, como se ve en prácticamente la década siguiente, el tema importante ha sido básicamente sacar mayor provecho de las condiciones de los tratados que sellaron el final de la guerra. Y siempre se habla de uno de ellos, el Tratado de Versalles. Los otros han quedado como relegados a un segundo plano, porque el de Versalles fija básicamente toda la relación entre Francia y Alemania. Y Francia trató en lo posible, diríamos, de sentar las bases de su triunfo sobre aquel país que en 1870 había de alguna manera afectado tanto a su nacionalismo, a sus fronteras, a todo aquello que de alguna manera se consideraba como simbólico de un estado y lo había despojado de los territorios de Alsacia y Lorena. Ahora los ha recuperado, pero lo que se desea es que de ninguna manera vuelva a existir una Alemania poderosa que debe ser controlada y de allí los fuertes castigos para el país vencido. Lamentablemente, de 1926 en adelante, la situación tan desastrosa para Alemania, lo que va a ir creando es un profundo resentimiento y las condiciones para lo que va a ser el surgimiento de uno de los grandes totalitarismos del siglo XX, el nazismo. Entonces, hay que también considerar esta situación como una situación que nos va a hacer ver cómo a partir de 1933 en adelante, la Europa va a ir mostrando ya los síntomas o los indicios de la grave conflictividad que va a llevar a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial nos interesa señalar en el sentido de lo que es salud, enfermedad, más bien hablar de lo que ha impuesto en cuanto a la falta de aprecio al desprecio total por lo que eran las vidas humanas. Es verdad que es una guerra ya mucho más destructiva que la Gran Guerra de 1914. Acá la población civil se va a ver enormemente afectada por todo lo que puedan ser los bombardeos, Londres, Holanda, ciudades que van a ser completamente arrasadas, pero también luego de lo que va a ser el debilitamiento de los nazis, Alemania será igualmente bombardeada y es una situación no solamente traumática, terrible en lo que puedan ser las pérdidas demográficas, la destrucción de la ciudad, la pérdida de muchos tesoros artísticos, de obras de arte, etcétera, algunas de las cuales nunca más se va a saber de ellas, sino también por el impacto que va a tener esto en lo psicológico en las poblaciones. Tanto aquellos que fueron vencedores como vencidos van a quedar siempre con el recuerdo de lo que ha sido, digamos, ese conflicto. Yo he tenido oportunidad, te lo comento, de conversar con gente que ha sobrevivido y que vivió tanto en el caso de ciudades como Hamburgo o en el caso de Rotterdam o Arnhem y gente ya mayor, algunos eran muy jóvenes en la época, me comentaban lo terrible que había sido esto, no era solamente la situación del hambre, de la angustia de lo que significaba esa, digamos, esa contienda, sino también la pérdida de familiares, amigos, etcétera. Entonces, esto fue para mí muy enriquecedor como historiador, escuchar estos testimonios, pero en algún caso otros testimonios han existido de todo lo que ha sido de alguna manera el exterminio de grupos humanos. En realidad, creo que solamente los seres humanos son capaces de tener esa capacidad de creación tan perversa de cómo eliminar a sus enemigos. Y acá, un caso que fue poco conocido o ocultado durante décadas, ha sido, si no me equivoco, en 1941. Esto recién se ha comenzado a saber después de la caída de Stalin, la famosa masacre de Karim, y cuando en algún momento hemos conversado con gente de la antigua Unión Soviética, ellos mismos nos decían que se habían dedicado en muchas películas a hablar del genocidio nazi, antisemita, pero que nadie había realmente dado a conocer en estas películas, novelas, etcétera, todo lo que había significado la desaparición de, para unos 11 millones de personas, una para otros 20 millones de personas, de verdad, una cantidad que es una incógnita hasta hoy día. Y otra que va a mostrar ya lo que puede la humanidad obtener de un invento, tanto en lo que podría ser beneficioso, pero también en cuanto a lo que puede ser aterrador. El caso de Hiroshima. Son muy conocidas las imágenes de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, impactantes, siempre se va a explicar o tratar de explicar el uso de la bomba atómica, por lo que podía significar un mayor tiempo en la contienda, la mayor cantidad de muertos que podía haber, etcétera. Pero realmente, yo recomiendo siempre cuando trabajamos o comentamos este tema con mis alumnos, un libro que ya debe estar, supongo, en internet, en PDF. El libro se llama Diario de Hiroshima y es el diario muy emocionante, pero también muy aleccionador de un médico de Hiroshima que nos narra desde su experiencia, en el momento en que lanzan la bomba y lo que va a ser su trabajo en el hospital donde pertenecía en el tiempo siguiente, su contacto, relaciones con las tropas americanas, con los médicos norteamericanos que fueron al lugar, etcétera. Y es verdaderamente muy interesante porque de alguna manera nos muestra la vivencia del científico, pero también del ser humano que ve cómo, digamos, su comunidad prácticamente ha desaparecido en su mayor parte. Nunca pude ir a Hiroshima, o nunca quise, mejor dicho, durante varios años cuando asistía a las reuniones que tenía como miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Naciones Unidas, íbamos una vez al año y, por lo menos creo que tres veces nos tocó en Japón y se organizaban excursiones para ir al lugar. Bueno, en primer lugar, lo reconozco que me parecía sumamente caro el viaje, como todos los transportes en Japón, pero no me sentía con el ánimo de poder visitar ese lugar y como tampoco pude en su momento visitar ninguno de los famosos campos de concentración en la zona vecina de Alemania cuando estudiaba allí. Muy bien, entonces, termina la Segunda Guerra Mundial, va a haber un gran tema de debate durante por lo menos casi, bueno, digamos casi 20 años, la Guerra Fría, o 20 o 30 años, la Guerra Fría va a marcar las relaciones entre lo que se habla del mundo capitalista, el mundo comunista. Hay muchas historias respecto a lo que sucede en cada lugar, hay todo lo que se señala de ventajas, qué significó el régimen comunista en determinadas regiones, pero también, por otro lado, todo lo que podía tener relación con la limitación en cuanto a libertades, el problema en lo educativo, pero son temas que supongo que van a seguir siendo motivo de análisis y de comparaciones. No siempre los números nos dan la verdadera dimensión de lo que puede significar un cambio ventajoso o una situación desfavorable. Entonces, es cuestión, digamos, de ver cómo cada sociedad encuentra su camino y si ese camino verdaderamente puede ser no solamente el más exitoso, sino el más auténtico para el desarrollo de sus sociedades. Y bien, en esas décadas hay muchos avances y esto es lo importante, porque vamos a ir viendo, y esto yo les recomiendo mucho la revisión de información que se puede encontrar a través de ciertos sitios en internet que nos dan a conocer lo que es, por un lado, el avance en la medicina, en los medicamentos, pero también aquellos que nos van indicando cuáles son los problemas en cuanto a la sanidad, en cuanto a condiciones hospitalarias, etc. Entonces, es un tema muy variado. Yo, en otro grupo que tengo sobre este tema, me hicieron una pregunta muy interesante y que lamentablemente no pude yo contestar en ese momento y me ha ayudado. Siempre uno reconoce como profesor que las preguntas, los interrogantes, en realidad, muy variadas, o algunas muy específicas, ayudan a los profesores a investigar más un determinado tema. Y, como les he comentado, este seminario está muy ligado a la investigación que estamos realizando en un grupo de investigación en la Universidad de San Marcos, que se llama Ciencia y Sociedad, que lo que ha buscado es justamente mostrar hasta qué punto historiadores y médicos, o también biólogos, veterinarios, etc., debía relacionarse más para intercambiar avances en sus conocimientos, dar a conocer materiales, etc. Y, justamente, hoy día hay un congreso de medicina que lo está auspiciando, el Congreso de la República, y me sorprendió mucho, como se lo dije a uno de los participantes, que hubiera tantas ponencias sobre temas de los siglos XIX y XX de la medicina en el Perú y que, curiosamente, hubiera muy poco, o casi, mejor dicho, nada, de lo que era el periodo colonial inicial, o, inclusive, algo también del periodo previo a la independencia. Y lo decía porque nosotros tenemos entre nuestros materiales de trabajo, escritos de médicos de la Universidad de la Real y Pontificio Universidad de San Marcos en el siglo XVII al XVIII, y algunos también textos religiosos que nos transmiten en esos sermones informaciones de salud, enfermedad, etc. Entonces, hay mucho que descubrir al respecto, y, por ejemplo, hay allí informaciones sobre todo lo que son temas de las fiebres existentes en la época, igualmente, tenemos un interesante tratado sobre la vihuela, tratado, un discurso sobre el tema de la verruga, etc. Entonces, creo que hay allí bastante para investigar, leer. Hay un trabajo que me ha pasado justamente una de mis alumnas en PDF sobre las epidemias, escritas por José Toribio Polo, que voy a revisarlo porque me parece que puede también hacernos de ayuda. Y, gracias a esta consulta, me comienzo a interesar, más que en el tema de la enfermería, en todo aquello que podría ser el tema de las parteras en la época anterior, digamos, a todo este sistema de alumbramiento en hospitales. Entonces, hay este tema que, además, creo que tendría mucho que explicar respecto a todo el complejo problema, digamos, o la situación a veces muy debatida respecto a las razones de la alta mortandad infantil en la época preindustrial o inclusive en nuestro medio hasta la actualidad. Entonces, creo que es muy importante, pero lo que ahora tenemos que ver y que no hay mucho, no encuentro todavía mucho en publicaciones verdaderamente, digamos, formales, en colecciones, es lo que son las enfermedades y especialmente epidemias en las últimas décadas. Un caso es el famoso caso de los pacientes de ébola, muy difundido el caso o esta situación en África y que de alguna manera se muestran las condiciones también de estos tratamientos en países a los que ha llegado el contagio. Fuera del caso de ébola, un aspecto importante, no sé si todavía tenemos creo que alguna diapositiva más. Sí, la atención entre esos pacientes de ébola que se está dando en países de África. Recordemos que en muchos casos estas epidemias o pandemias están de alguna manera muy relacionadas con las tareas, las, diríamos, ayudas que da la Organización Mundial de la Salud o los equipos de Naciones Unidas. Acá tenemos en este caso de la Organización de Naciones Unidas y no he puesto allí, pero sí creo que sería interesante referirnos a lo que fue impactante cuando comenzó su desarrollo, que es el caso del SIDA. Recuerdo mucho esto porque en ese momento yo estaba haciendo una estadía en Estados Unidos y curiosamente descubrí algo que nosotros no teníamos entonces en nuestras redes de televisión, aparte de cantidad de telenovelas absurdas que había en Estados Unidos. Había canales dedicados especialmente al tema de salud, salud, higiene, enfermedades, etc. Y fue gracias a eso que comencé a informarme de todo lo que significaba esta epidemia y que tenía todo un contexto muy restringido y en alguna manera un poco real en donde se explicaba todo el tema del SIDA por las relaciones homosexuales. Entonces esto creaba de alguna manera también una situación homofóbica, pero posteriormente su difusión a grupos heterosexuales, inclusive la transmisión a niños, etc. Y explicó o dio a entender a la humanidad que era un problema muy amplio, pero que lamentablemente hasta hoy día tiene, digamos, condiciones muy especiales para lo que se refiere, por ejemplo, el cuidado o la curación. Recuerdo que en Francia, por ejemplo, había la posibilidad de tratamientos a los afectados por el SIDA, pero lamentablemente el costo era tan alto que parece que en muchos casos ni siquiera el buen sistema, digamos, de seguridad en cuanto a salud europea podía hacer frente a esos gastos. Entonces tenemos, como vemos acá, el gran tema que hasta hoy día afecta a la salud, el costo, digamos. Hasta qué punto un costo elevado es beneficioso si realmente la persona no va a poder de alguna manera devolver esa inversión o pueda hacer verdaderamente su vida necesaria. Y a esto va a llevar también a otros temas respecto a salud y enfermedad, como es el caso de la eutanasia, que en cierta manera está, digamos, llevando a debates muy interesantes. Yo lo veo sobre todo en determinados diarios de estos por internet que me llegan de diferentes confesiones religiosas, cómo están buscando frenar la aplicación de la eutanasia. Y, como siempre, se va a decir, por un lado, todo lo que significa una enfermedad incurable, lo que puede igualmente significar el dolor, eso es lo que quiero al final tratar de este tema, el dolor del paciente, de su entorno. Y, especialmente, también, ya al final, aunque creo que lo que se le da mucha importancia, el costo de lo que significa para el Estado o para la familia mantener a un enfermo en situación terminal. Entonces, que tuvieran buena salud, que fueran fuertes, que pudieran ser buenos combatientes. Y, al final, prácticamente, esa sociedad terminó agotada y prácticamente desapareció su poder, al igual que su población que deseaban de tan buen nivel, somático, psicológico, etc. Muy bien. Y, aparte del ébola, tengamos en cuenta que hay, o el SIDA, todo lo que son, de alguna manera, también otras enfermedades, y acá venimos a una de las famosas epidemias, estas gripales, del 2003, su extensión, como vemos, y la cantidad de casos aproximados que tenían en esa época. En el caso del SARS, vamos a ver que se van a ir repitiendo, van a continuar estas oleadas, y vamos a llegar hasta lo que va a ser, No sé si ahí tenemos ya la última. Ah, no. Acá se ha visto, como es natural, le digo que siempre preocupa, cuál es el impacto en lo económico, cómo afecta a lo que es el mercado de valores, y esto, naturalmente, nos hace ver, no solamente, el caso de una epidemia, sino diferentes. Y ahí hay, curiosamente, también está mencionado, la plaga neumónica, algo que también acá causó mucha preocupación, la gripe aviar, la, la, ¿cómo se llama? La otra es la de la, fibra de eso de las vacas locas, y atención, una que es importante, que yo no la he tratado, pese a que es muy importante en nuestro medio, porque no tenía, digamos, la información suficiente, en algún caso era, ¿cómo podríamos decir? Informaciones de personas del lugar, algunos datos periodísticos, entonces, no podía ser verdaderamente presentado en toda su magnitud, en toda su gravedad, y hablamos del caso del dengue, no olvidemos que el dengue afecta mucho a poblaciones nativas, especialmente las poblaciones amazónicas, y recuerden que así como esta epidemia, han habido otras anteriores, en esas regiones, que han afectado enormemente a esos grupos, aparte de lo que fue el terrible impacto de las violencias sufridas, sea por la explotación del caucho, sea por el terrorismo, etcétera, y que, en muchos casos, pasan totalmente desapercibidos en la, entre las preocupaciones, digamos, no solo de la población urbana, sino también del Estado. Y, ya creo que ahí cerramos. No, acá ya tenemos lo que estamos viviendo ahora, el COVID-19. ¿Cuál es el gran problema del COVID-19, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero? En primer lugar, recordemos que esta epidemia surge el año pasado, y es muy característico, ha sido muy característico, en determinados países, especialmente en países asiáticos, guardar ciertas informaciones, salvo algunas poblaciones cercanas, y el caso más interesante es el de Japón, que impuso inmediatamente el cierre a todo lo que sería su relación con China y otros países que estaban mostrando el impacto del COVID-19. Pero también, lo que es importante, no solamente es el desconocimiento, a veces, que tiene la población en general, inclusive población, digamos, alfabetizada, de buen nivel, sino, en general, de la población mayoritariamente, que no se la previene de la gravedad de la situación, incluso, lo más lamentable de todo es que, aunque se la pueda prevenir, informar y decirle las medidas que deban tomar, como hemos comentado en otros foros, no tienen muchos de ellos la infraestructura necesaria para cumplir con las medidas de higiene. Como yo digo, o hago las siguientes preguntas, no solamente hablemos de Lima en las grandes ciudades, sino del Perú en general. ¿Cuántos pobladores tienen acceso a agua potable? ¿Cuántos pobladores tienen verdaderamente acceso a lo que puede hacer, digamos, desagüe, luz, electricidad, conectividad con internet? Yo doy siempre el caso, mi ejemplo, cada vez que me llaman de movistar y me siento muy molesta porque estamos, digamos, dentro del tipo de usuarios que paga la tarifa más elevada por estos conjuntos de televisión, cable, teléfono, internet. Y vivo siempre en la angustia constante cuando estoy dictando clase que la conexión se va y ustedes creo que en algún momento lo han percibido. Entonces, ese es un segundo punto. Tercero, ¿cuántas de las poblaciones tienen acceso a un seguro social? Y no hablo de un seguro social deficiente, miserable, como el que generalmente nos ofrecen a quienes estamos afiliados, sino uno verdaderamente adecuado a la población? Ni qué decir de seguros privados. ¿Cuántos de los hospitales verdaderamente están preparados? Y sobre todo, ¿cuántos hospitales tenemos en funcionamiento? Entonces, recordemos o veamos esto y pensemos que naturalmente era comprensible que nuestra sociedad se viera afectada y muy rápidamente pese a los controles, controles en algunos casos poco exitosos o verdaderamente increíbles como el hecho de prohibir determinados días de la semana que salieran hombres o mujeres. Yo no quiero hacer un chiste cruel respecto a algo que dije al respecto, pero me parece que realmente no ha funcionado una adecuada comunicación entre población, autoridades, científicos, etcétera, para poder de alguna manera y sobre todo una población acostumbrada a la informalidad en todo sentido desde hace décadas donde realmente no se tienen en cuenta las obligaciones. Ese país donde manejar para mí yo digo manejar es un riesgo no tanto a veces por uno mismo o por otro conductor sino por los peatones que cruzan por donde no deben que hacen realmente malabares increíbles en las pistas. De verdad son situaciones que podría uno escribir el cuento de las mil palabras y nos faltarían palabras para describir esta informalidad que es incumplimiento de las normas. entonces gente que de alguna manera desea y todos deseamos distraernos estar con la familia celebrar nuestro cumpleaños etcétera no es posible y de alguna manera es lo que se va a mostrar en estas muertes masivas y donde además es hasta penoso la falta de humanidad para colocar a esos difuntos sea en la salida de los hospitales sea inclusive en los mismos cementerios sea la falta de diríamos de calidad humana de las autoridades que no escuchan a las personas que están reclamando por una ayuda en estos momentos y que más bien han habido otras preocupaciones menos diríamos saludables y muy turbias en estos meses pero yo quisiera ya concluir con este tema y referirme de alguna manera a lo que habíamos comenzado cuando tratamos este curso de alguna manera podríamos decir hablar del prólogo de lo que queríamos mostrar inicialmente por qué se hacía este seminario y luego llegar a lo que sería el balance de nuestro trabajo en primer lugar lo que era importante era mostrar que desde los inicios de la humanidad recuerda tanto en civilizaciones como Egipto y antes todavía en Mesopotamia han habido siempre como diríamos dos vías importantes para tratar las enfermedades que era la vía diríamos de los científicos de los médicos de aquellos que se preparaban para esta tarea y por otro lado aquellos que mantenían un saber tradicional el saber de lo que podríamos llamar curanderos hechiceros también chamanes etcétera que acudían a métodos diríamos menos ortodoxos que los de los médicos pero que podían funcionar en muchísimos casos con la utilización de productos vegetales animales o incluso lo que podrían ser esos casos tan curiosos de los curadores religiosos de los sanadores y como todo esto se había ido prolongando hasta en los milenios siguientes y partíamos de lo que era el momento fundamental para todo lo que ha sido el desarrollo de los saberes occidentales y que hoy día manejamos cada vez más uno de ellos que siempre nosotros recordamos los historiadores desde el siglo quinto antes de cristo la historia ha comenzado con inicialmente un relato de lo que había acontecido de los acontecimientos importantes y que desde Heródoto y sus seguidores en las diferentes civilizaciones buscaban justamente guardar la memoria de lo que había acontecido para transmitirlo a la siguiente generación un caso interesante y lo tiene uno de los párrafos que es muy extenso en el libro segundo me parece de las guerras del Peloponeso es Tucides que nos narra prácticamente características desarrollo de la famosa plaga de Atenas esta famosa plaga que al parecer como señala la mayoría era la peste bubónica algunos otros dicen que podría haber sido también otra forma de enfermedad pero por lo general se concuerda en la mención a la peste bubónica y que probablemente como ha sucedido con muchas de las pestes venía de oriente y se va trasladando a occidente entonces este es un aspecto muy interesante el conocimiento digamos científico que cada vez más se va a ir desarrollando hemos visto el mundo romano le señalo siempre la importancia que tiene digamos este mundo romano en lo político porque su gran aporte en cuanto al saber va a ser el saber en la ciencia del derecho pero la mayor parte de conocimiento lo recibe de Grecia y su gran tarea es esa que tiene que ver con el término imperio con esa extensión con un territorio que se va ampliando va imponiendo normas costumbres religión idioma etcétera al mundo conocido de la época y siempre vamos a recordar así como el juramento de Hipócrates en Grecia vamos a recordar las obras que ha escrito Galeno y que atención han seguido consultándose y siendo importantes pese a las limitaciones hasta en muchos casos el siglo XVII y formaba parte de lo que eran los programas universitarios desde el siglo XIII en adelante pero hasta qué punto esa frontera entre la ciencia médica y el saber médico digamos tradicional de aquellos que van a curas que no son propiamente formales tiene importancia cómo podemos verdaderamente trazar esa frontera en realidad creo que he querido y les he transmitido a través de estas clases cómo hay una serie de elementos que nos ayuda esos elementos son por ejemplo la familia que va a darnos elementos genéticos pero también todo lo que son normas de comportamiento de alguna manera nos va a integrar a un medio geográfico cultural social y económico en el que vamos a tener que desarrollar nuestra existencia como también el estado puede gestionar de alguna manera o puede realmente dejar de hacer todo lo que corresponde a sanidad y aquello que necesita el enfermo y no olvidemos ahora sí lo interesante desde hace más o menos diríamos 50 o 60 años el cuerpo humano en sí ese aspecto somático pero también psicológico y todo lo que puede afectarlo lo que se llamaría de alguna manera la historia de las enfermedades interesa mucho a los historiadores de la historiografía francesa que ha dado tantas variantes o preocupaciones para el estudio llegamos a lo que va a ser estos tendencias que a inicios del siglo 21 se preocupan de las emociones de los sentimientos de la sensibilidad y todo ello tiene que ver también con aspectos medicinales quien hace tres o cuatro siglos hubiera hablado de lo que podía ser el estrés o cómo realmente se luchaba con la marginalidad o diríamos marginación que una sociedad ofrecía a determinados grupos religiosos humanos etcétera como digamos la exclusión de quienes eran atacados por la lepra quienes de alguna manera tenían alguna deficiencia física o mental eran rechazados hoy día tenemos ya obras muy interesantes respecto por ejemplo a lo que puede ser la historia de la locura y la la historia también de aquello que se relaciona con el antisemitismo etcétera y la enfermedad como dijo uno de sus grandes especialistas Mirko Jeremek es no solamente una idea es dice una realidad empírica muy compleja y es cierto hemos visto que las enfermedades nos conducen a algo que afecta mucho que nos preocupa a todos creo que hay pocos que dirían que el tema de la muerte de su desaparición de este mundo no les causa en algún caso preocupación de sazón y tengamos en cuenta que si bien la enfermedad no pertenece como ha dicho Jeremek a las historias de progresos científicos y tecnológicos sino también la enfermedad pertenece a lo que es la historia de las de las prácticas y de los saberes médicos también es parte de la historia de las instituciones y de las representaciones de las mentalidades y cada vez más la enfermedad ha salido desde la modernidad en adelante del ámbito familiar de la casa del enfermo en algún caso específico del médico personal de una familia ha salido a lo que se llamaban inicialmente hoteles de Dios o también nosotros le decimos los hospitales el hotel de la enfermedad como se podría llamar y al hablar de enfermedades también nos tenemos que preocupar de los sufrimientos por eso yo les hablaba de las sensibilidades de las emociones porque en cada oleada coyuntural de las epidemias vemos lo que es también el sufrimiento de la población igualmente nos damos cuenta y lo hemos visto esa oleada digamos esa ola de una coyuntura determinada está en relación con las olas estructurales que pueden tener estas pandemias es de todas maneras pensemos una historia muy dramática porque hay siempre el horror a la enfermedad el miedo el temor el horror inclusive a los aspectos feos de las enfermedades recuerdan cuando hablábamos de la viruela especialmente esa viruela que marcaba tanto los rostros de las mujeres de los niños pero igualmente eso enfrenta a todo lo que puede ser la mirada desagradable de rechazo que pueden tener otros individuos u otras sociedades respecto a la lepra a la sífilis a la tuberculosis no olvidemos eso como está muy avanzado el siglo 20 ha sido muy mal vista la tuberculosis inclusive como ya hemos señalado hasta el cáncer o el sida pueden causar temor el temor del contagio y de alguna manera es todo aquello que en una sociedad que ha ido apreciando determinadas formas de belleza o menospreciando la fealdad es importante que nuestra sociedad tenga que encontrar un camino a las enfermedades para muchos ha sido a través de la eliminación de todo lo que puede ser la medicalización digamos el acceso a formas alternativas como la homeopatía pero también en muchos casos pensemos que desde el siglo 18 y sobre todo del 20 en adelante hemos tenido una idea a veces muy soberbia acerca del progreso del progreso como aquello que hemos logrado y que es básicamente un logro humano de gran trascendencia pero en algunos casos no nos hemos dado cuenta que este progreso no siempre tenía como salida o como resultado el eliminar peligros que tiene la sociedad y entonces concluyamos también viendo lo que a diferencia de los historiadores como Legoff y otros que hemos mencionado y he tratado en este seminario lo que dice un médico que participó en este famoso libro las enfermedades tienen una historia dice que la enfermedad no tiene una existencia en sí misma ella es como se dice una entidad abstracta a la que nosotros le damos un nombre y de acuerdo a los malestares o síntomas que tienen las personas los médicos van a ir observando a este enfermo para constatar a veces sus lesiones para conocer sus síntomas y tratar de darle a ese a esa enfermedad que están observando un diagnóstico y de acuerdo a ello va a aplicar tratamientos que van a que están destinados a actuar sobre la causa de esta enfermedad y el médico reconoce igualmente como el historiador que hay siempre en el espíritu humano el deseo que tenemos ante el universo que nos frente al universo que nos rodea de dar un nombre de clasificar o de simplificar para organizar y eso es muy interesante porque sobre todo lo observamos del siglo XVI y mucho más del XVII todo el deseo de establecer estas clasificaciones e inclusive demostrar físicamente estos conocimientos y estas clasificaciones los herbolarios por ejemplo en algún caso estos recintos los zoológicos los jardines botánicos etcétera muestran esa preocupación de los científicos de ir a una mejor organización del saber pero tener en cuenta que a través del tiempo hemos visto que hay evolución evolución tanto en la medicina y que la medicina como en otros saberes hay también avances pero igualmente hay estancamientos hay retrocesos y naturalmente eso pertenece a algo que es comprensible somos somos seres humanos podemos tener cegueras podemos tener de alguna manera ideas absurdas pero también podemos tener un logro enorme al compartir nuestros avances nuestros conocimientos y en algún caso dejar de lado ciertos modelos que teníamos en épocas anteriores de la sociedad de las enfermedades etcétera entonces recordar que siempre tenemos la búsqueda de una racionalidad pero también recordar que los médicos son seres humanos y tienen justamente esos problemas que se asocian al comportamiento humano y a lo afectivo tengamos en cuenta las dudas los intereses los rechazos que pueden haber entre los mismos profesionales a los descubrimientos de otros las envidias etcétera de verdad que ese es un aspecto que a veces no lo vemos tanto al estudiar nuestros temas hay como se dice muchas reacciones apasionadas o pasionales frente a una propuesta de un biólogo de un médico de un veterinario y recordar que naturalmente ellos son seres humanos los que plantean y nosotros los que recibimos esos también somos seres humanos y lo podemos tomar de manera muy racional o igualmente de un apasionamiento que sigue nuestra razón ahora bien lo importante será siempre que ante la presencia de enfermedades que se mantienen que aparecen totalmente novedosas no olvidar que debemos siempre luchar contra ellas y buscar sobre todo en nuestros saberes las innovaciones pero igualmente recordar que el saber científico que se nos transmite en cualquiera de las áreas siempre va a tener que encontrar las resistencias que tienen las mentalidades de la sociedad como dijo una vez un especialista en mentalidad estamos en una sociedad industrializada sumamente avanzada pero en algunos casos mantenemos todavía rasgos no solamente de siglos anteriores sino hasta de los periodos prehistóricos quiero nuevamente agradecerles a ustedes así como a la Academia Peruana de la Lengua por la oportunidad que hemos tenido de compartir este curso y esperando en el futuro poder vernos nuevamente y ya saben quedo a su disposición para todas sus consultas muchas gracias Alex muchas gracias profesora muchas gracias también a los asistentes que han estado con nosotros en estas en estas sesiones y nuevamente les reiteramos la invitación para continuar con los otros eventos que realiza la Academia Peruana de la Lengua agradecemos una vez más a la profesora Cristina Flores y con esto ya nos despedimos Alex buen fin de semana pásalo bien descansa igualmente gracias chao